Bienvenidos chicos y chicas a este columna de casters del día de hoy. Soy simplemente Marcos y hoy vamos a estar viendo los sites de frontera. Este nuevo mapa que sufrió un rework y tampoco me encuentro solo. Me encuentro acompañado de mi queridísimo compañero Cancerix. Muchísimas gracias Marquitos. Como siempre antes de comenzar con estos dos columnas de casters. Les recordamos que sigan a Rainbow Six Latam en todas sus redes sociales. Y ya que están, si quieren nos pueden seguir a nosotros también. Que siempre se agradece muchísimo. Ahora si, sin nada más que decir, vamos directamente a frontera a ver que tenemos el día de hoy para ustedes. Bien, para empezar con esta columna de casters nos vamos a dirigir hacia el site de taquilla. Lo que notamos ni bien entramos a este lugar es la diferencia de pisos. Es decir, que el piso que anteriormente era soft, es decir, que se podía destruir. Ahora es de concreto, como podemos ver, ya no se puede jugar de manera vertical. Por lo tanto que no podemos destruir los dispositivos del Bandit, las garras del Kade o los inhibidores de ese famosísimo Mute. Este lugar no es el único cambio que ha sufrido. También vamos a movernos exactamente ahora hacia lo que viene siendo el medio del site. Donde la taquilla también tuvieron que moverla un poco debido a que en la ventana de sandwich era mucho más complicado intentar de defender. Como pueden ver, ahora esta taquilla proporciona cobertura absolutamente completa para ponernos tanto sea delante como detrás. Y también bloquea el ángulo de lo que viene siendo el cuarto de mira. El cual vamos a pasar a ver exactamente ahora. Este cuarto no sufrió muchos cambios, de hecho es completamente igual. Las paredes siguen siendo soft, el piso sigue siendo completamente destructible. Y la ventana sigue siendo la misma que da acceso a las escaleras que da hacia taller. Un site en el cual no vamos a ver debido a que no ha sufrido muchos cambios. Vamos a lo que viene siendo el site de A. Y una de las cosas que podemos ver ni bien entramos al site de A es que las entradas no sufrieron cambios. Este lugar exactamente sigue siendo el mismo. Lo que sí, cambió un poco, viene siendo el lugar donde está plantada la bomba. Lo cual es muchísimo más alargado y esto nos permite poder quizás defender el site de B desde esta posición bastante privilegiada. Y esa cobertura que nos podría llegar a dar un poquito la bomba. La hatch sigue siendo exactamente la misma y vamos a ver también lo que viene siendo la parte externa de este site. El cual también sufrieron un par de cambios. Hay tres paredes que ahora sí son destructibles. Acá tenemos la primera, tenemos la segunda y la tercera. Sin embargo la cuarta pared que sería la de la esquina ahora es de concreto. Por lo tanto de que ya no se va a poder destruir. Otro agregado que se ha hecho, al menos en esta parte, es este nuevo hatch. Este hatch da para lo que es la parte de baños, como podemos ver exactamente ahora en pantalla. Un site en el cual lo va a explicar mi querido Khan. Bien, ahora sí pasando al site de baños. Es lo que vamos a estar viendo un poquito en este momento. Vamos a ver que es un site incluso en este momento bastante elegido en Rankeds como primer incluso site. Debido a estos juegos largos que nos permite también con buenos ángulos. Recordemos que siempre a nuestra parte derecha se encontrará el taller que seguramente estará reforzado. Luego volviendo a hablar un poquito de la bomba de A nos encontramos con esta pared totalmente soft. La vamos a poder destruir completamente y va a ser nuestra conexión entre las bombas. Pero cuidado, porque esto no solo va a funcionar como una conexión entre bombas, sino también, como pueden ver ahora mismo, nos permite bastantes ángulos lejanos, tanto para la defensa como para el ataque. Para jugada ya sea un poco más agresiva o incluso encontrar algún pick largo. Pasando un poquito a la bomba de B, podemos notar que no hay grandes cambios. Como pueden ver, en la planta baja prácticamente todo se mantiene igual. Lo que sí, en el techo, como podemos ver, no tenemos más el hatch y es un techo completamente de concreto. Así que tener muchísimo cuidado con esto. Y si ustedes se preguntan por dónde anda el hatch, primero vamos a hablar un poquito de también esta primer pared totalmente destructible. Bueno, como les decía, vamos a hablar un poquito de esta pared totalmente destructible. Totalmente destructible. Destructible. Bueno, tal vez no están destructibles. Como les decía, esta pared completamente destructible, donde por encima se encontrará nuestro hatch, que será el nuevo hatch en la zona de baño, que le permitirá, por supuesto, a los atalantes jugar algo de verticalidad, también acompañándose del techo de baño, que es completamente destructible. Y ahora sí, vamos con el siguiente. Bien, para este último site que ha sufrido cambios en el mapa de frontera, nos dirigimos directamente hacia la zona de aduanas. Como pueden ver, a simple vista, ha sufrido amplios cambios, los cuales vamos a ir viendo uno por uno. El primero es el hatch. El hatch fue movido un poco hacia la derecha. Ya no se encuentra en el medio del site, cosa que creo que va a ayudar bastante a la defensa. Para lo siguiente, estas dos paredes soft totalmente destructibles, siguen estando igual que antes y ahora han añadido estas dos paredes de concreto, también para ayudar un poquito más a la defensa. Si nos damos vuelta en el cuartito, lo que podemos notar es también dos paredes soft totalmente destructibles y, por supuesto, seguimos conservando el hatch de la zona de CCTV, al igual que el que había dicho previamente que había sido movido un poco más hacia el lado derecho. Después, yéndonos ya directamente hacia lo que es el área de detención, notamos que solamente el techo sufrió un poco de cambios. Ahora tenemos una parte que no se puede destruir. Y, por aquí, notamos en la sala de suministros que la puerta ha sido movida de la derecha hacia la izquierda, pero con paredes soft para que podamos hacer amplia destrucción del site. Seguimos teniendo estas cajas para poder cubrirnos un poco la típica dronera que se encontraba en la zona baja izquierda y, por supuesto, las paredes de la derecha totalmente destructibles para permitir unos ángulos ya sea a las escaleras principales como, por supuesto, también a la zona de taller. Todavía nos quedan hablar algunos cambios, por supuesto, porque, como pueden ver, todo este montón de cajas ha sido movido un poco hacia adelante para permitirnos una rotación 360 dentro de lo que viene a ser el site. Ya no se encuentra completamente pegado a la pared. Como, por supuesto, también podemos hablar un poco de los ángulos de verticalidad que tenemos en la zona alta. Y ahora sí, gente, esto ha sido todo por el día de hoy. ¡Ah, mierda! Aquí vamos de nuevo. Muchas gracias por ver este columna de casters. Y esto fue todo en el columna de casters en el día de hoy. Soy simplemente Marcos y la verdad que la pasé un poco más y grabando este video. Pero bueno, no pasa nada. Cuestión, no olviden seguir a Rainbow Six en todas sus redes sociales y tampoco a nosotros los casters. Los dejo con Khan para el cierre del video. Tampoco se olviden de dejarnos cualquier comentario que quieran por aquí debajo en la cajita de comentarios que con Marquitos lo vamos a estar leyendo. Como él decía, sigan a Rainbow Six en sus redes sociales y nos veremos la próxima semana para más columna de casters. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!